hola hola bueno pues vamos a seguir haciendo pruebas de merlín y a alejó en esta ocasión voy a hacer la prueba de melín esa que estáis viendo ahí y las llamas flú más cercanas son evidentemente las del castillo de poisea porque es la única llama flu que hay por ahí venga a ver vamos a activarla y a ver qué qué tal papá 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 vale ahí estoy viendo algo vale es de llevar las cinco bolitas pequeñas hay al círculo en el suelo vale acción y ala ya tenemos una venga a buscar las demás a ver vale ahí estoy viendo vale a ver aquí están las otras vale a romper hay que romper eso ahí muchas veces es mejor apuntar manualmente que a ver vale 2 dos hechas venga a por la tercera a ver vale ahí está ahí está la plataforma circular y las bolitas están ahí vale perfecto a ver si vienen vale si vienen por aquí por aquí por aquí por aquí puedo pasar me están siguiendo sí vale ahí perfecto pues en teoría ya tiene que estar a ver si vienen las otras bolas vale ahí perfecto prueba completada perfecto al pelete bueno hermanitos hermanitas así es cómo se comprueba que se completa perdón esta prueba de melín sed muy buenos y como siempre digo pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau ¡Suscríbete!